Romanos capítulo 16 que es su último capítulo Saludaos los unos a los otros con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y teniendo esta palabra que nos ilumina pasamos a segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 segunda de Pedro capítulo 2 leemos también desde el primer versículo pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró al justo Lod abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inúcuos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio vamos a terminar hoy con esta pequeña serie que hemos estado viendo haciendo acerca de la palabra de Dios y la importancia de las escrituras para nosotros y en nuestro tiempo hemos estado haciendo un énfasis muy importante de la escritura en nuestras vidas podemos prescindir de muchas cosas pero no podemos prescindir en manera alguna de las escrituras y de la meditación y estudio de la palabra de manera regular la escritura, la palabra de Dios es nuestra guía en medio de toda esta confusión que nos rodea y esta oscuridad en la que vivimos pero también hemos dicho que hay multitud de falsos profetas o falsos maestros que intentan dañar romper separar la escritura de nosotros de los cuales debemos estar advertidos Pedro en su primera y segunda carta habla de estas personas por eso cuando hablamos de la importancia de las escrituras tenemos que hablar de esta gente y del daño los resultados o las consecuencias de estos falsos maestros y yo quisiera que en este día para poder terminar esta serie viéramos al menos algunos de los resultados que Pedro nos trae en estos versículos en el versículo 2 dice y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado lo primero que tiene que llamarnos la atención y deberíamos de fijar nuestra vista si tenéis la escritura en las manos es este y muchos veréis de la gente que viene a la iglesia y que durante un tiempo es parte de nuestra iglesia local sabemos que algunos se irán porque no les gusta nuestra música habrá otros que se marcharán porque no les gusta que pasemos la ofrenda o no les gustará nuestra manera de vestir y digo esto porque se ha dado casos de personas que son así de peculiares y no les gustan ciertas cosas cada uno libre de de hacer y de pensar como quiere pero son casas cosas aisladas lo que nos dice y la advertencia de Pedro es es que el engaño la falsedad con respecto al uso las herejías con respecto a las escrituras van a hacer que muchos sean engañados no dice que claro estas nuevas doctrinas alguno le puede engañar y le puede confundir de que de vez en cuando pueda aparecer alguien que con su carisma y su manera de hacer trastorne la mente el pensamiento las ideas de alguno siempre hay alguna persona podemos pensar que es débil que no tiene suficiente conocimiento y que bueno al final podrá ser desviado y se marchará pero no lo que nos está diciendo es que serán muchos que a pesar de que nosotros tenemos la escritura de que hacemos énfasis en las doctrinas fundamentales acerca de Cristo de la salvación aún así vendrá gente que con su lascivias dice sus disoluciones su libertinaje la misma manera que podamos traducir esa palabra van a hacer van a causar que muchos se marchen así que yo propongo que en este día podáis hacer memoria memoricéis de todos los que estamos y que cuando pase el tiempo veáis quién se ha marchado y por qué causas que miréis todos aquellos que estáis siguiendo doctrinas a través de libros o de la página web de internet etcétera y que estéis advertidos de que lo que Pedro está diciendo es que muchos seguirán estos engaños o a estos engañadores no es un problema de unos pocos sino que es el problema de muchos si dijéramos que puede ocurrir de vez en cuando de manera aislada tú podrías decir yo estoy libre porque a mí no me va a pasar pero cuando estamos diciendo que una gran mayoría va a caer entonces es importante que tú estés alerta alguien ha decidido por ejemplo de darle cera a nuestro suelo y le ha dado una cera muy fuerte y pone un cartel en la puerta que dice cuidado que resbala bueno tú podrás decir hombre yo he pasado y muchas veces de vez en cuando alguno ha caído ha tropezado o algo pero no me tiene por qué ocurrir a mí pero si se te señala es cuidado se ha encerado que resbala entonces tú dices ay esto aquí tenemos que tener cuidado cuando empiezas a ver que es fácil que muchos de vosotros patinéis os caigáis porque el suelo está encerado todos vosotros deberíais de estar advertidos la advertencia que está haciendo Pedro no es solamente para unos cuantos para aquellos que les gusta la teología y las doctrinas y que siempre están investigando la advertencia no es para los pastores o los ancianos la advertencia es cuidado que muchos son engañados por estos engañadores y por tanto tú tienes que ser considerado considerarte como uno de esos posibles nos pone Pedro algunos ejemplos alarmantes nos dice que hubo una época en la historia donde todos estuvieron engañados y solamente unos cuantos siete escaparon en un barco la época de Noé la gran mayoría toda la humanidad exceptuando una pequeña familia perecieron porque estaban engañados lo está comparando a nuestra advertencia fijaros bien no está hablando de algo hipotético sino que está mostrando una realidad desde el mismo inicio del nuevo testamento de la iglesia se ha podido ver como el error entra y divide a el pueblo de Dios el pueblo de Israel en medio de la tierra prometida que han conquistado todos fueron una piña en el desierto todos entraron en la tierra prometida pero después leer el libro de jueces empezaron incluso a atacarse los unos a los otros o leéis también en primera y segunda de Reyes y podréis ver el conflicto entre el Israel del sur y Judá el pueblo de Dios en el norte constante conflicto entre ellos no es un problema de unos cuantos en nuestra congregación haríais bien en tomar en serio esta advertencia nos lo muestra nuestra propia historia hemos visto si a algunos os gusta la historia e indagar como constantemente han entrado en errores en el pueblo de Dios en la iglesia y la ha ido dividiendo ha habido épocas donde ha habido un gran desperdicio y mucha gente se ha convertido han empezado movimientos cristianos y de la misma manera que aparecía el movimiento bendecido por el Señor aparecía el error y la división que rompía gran parte de toda esa bendición uno de los graves problemas que tiene el protestantismo es la constante división de su pueblo una y otra vez nos separamos en familias en familias y en grupos incluso afecta a nuestras propias iglesias locales lo tenemos en la escritura como hemos visto lo tenemos en la historia y lo podemos ver en nuestra propia experiencia de iglesia local la división será constante y por diferentes razones los personalismos había un gran autor que el Señor bendijo en gran manera en China y él entre otras cosas este gran misionero Wazman Ni quería unir a todos los cristianos sus seguidores cogieron el énfasis y decían un solo pueblo una sola iglesia e iban a las ciudades y decían el pueblo de Dios no puede estar dividido tiene que ser una sola iglesia y todos decían amén entonces que hacemos venir a nuestra iglesia y resulta que entonces había una iglesia más algo así nos querían enseñar en en Cuenca en un tiempo el pueblo de Dios los creyentes no pueden estar divididos una sola iglesia evangélica sí la nueva es constante división constantemente vamos a ver esto en nuestras propias vidas y hacia afuera hay una segunda cosa que tenemos que pensar en esta gran mayoría que son engañados y es que la mayoría a veces no tiene razón somos muy dados a pensar bueno si la gran mayoría sigue esta dirección seguramente es que ellos tienen razón y como son muchos más los que están allí que los que están aquí pues seguramente los que están aquí están equivocados y esa gran mayoría tiene razón pero no es cierto no dependemos en ningún momento en el número no os dejéis engañar por las cifras entramos en alguna información constante de un gran líder que mueve centenares sino miles de personas y podemos decir ah como son miles los que lo siguen seguramente tienen razón pero no es cierto sencillamente tenéis que mirar en la televisión y ver como hay miles de personas rodeando una caja negra en un país pensando que allí está en la Meca está el centro del mundo y decimos estamos equivocados pero es una gran mayoría lo que está ocurriendo o podemos ver al gran papa que se levanta y multitudes que le siguen y nosotros decimos una gran mayoría equivocada no os dejéis engañar por el número o por las cifras que os traen aun cuando estéis escuchando un mensaje que pueda mover a multitudes eso no quiere decir que tengan razón primera de reyes capítulo 18 nos muestra el gran profeta de Dios Elías solo no tiene a nadie ante una gran multitud de profetas falsos que adoraban a Balal pero todos ellos estaban equivocados no te dejes influenciar por los resultados por los éxitos por la popularidad de algún autor o de alguien que habla con un carisma o con un atractivo emergente nuestra confianza no está en el número no está en la mayoría sino que está en los fundamentos bíblicos está en la palabra de Dios si algún día de alguna manera ocurre algo en medio de nosotros una gran doctrina que conmueve o conmociona no te fijes en la cantidad que puedas seguir sino que te fijes en lo que has aprendido y en las enseñanzas que las escrituras muestran con claridad el éxito es engañoso la tercera cosa que nos está implicando este muchos seguirán el engaño o el libertinaje es que es fácil poder dejarse escurrir o llevar o arrastrar que es muy fácil errar fijaros lo que nos dice Pablo en primera de Corintios capítulo 1 si miráis en vuestras Biblias primera de Corintios capítulo 1 versículo 11 porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo de Apolos yo de Cefas yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros etcétera etcétera versículo 10 os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en un mismo mente y en un mismo parecer parece que la iglesia de Corinto que estaba creciendo estaba formando llevaba muy poco tiempo en la formación han parecido grupos unos que pertenecen a Pedro otros a Pablo otros a Apolos etcétera algo que parecía que era normal que era bueno estaba creando un peligro por el cual versículo 10 que hemos leído Pablo tiene que hacer la advertencia ser todos uno y eso nos evitará las divisiones y los problemas es muy fácil dejarse engañar no va a venir nadie a decir una herejía o un error claramente patente a nuestros ojos o a nuestro entendimiento nadie te va a decir que Cristo no existió ni nadie te va a decir que la salvación es porque des saltos vestido de blanco con una pandereta el truco el engaño es que inadvertidamente de manera invisible entrará en nosotros es fácil desviar a las personas hemos leído en romanos que algunos eran engañados porque eran ingenuos y Pablo tiene que decir seáis sabios para lo bueno ingenuos ignorantes para lo malo pero si sois ignorantes si no leéis las escrituras si os dejáis llevar por la exaltación por la experiencia las emociones fácilmente podéis ser parte de este muchos que serán desviados un poco de levadura va a leudar toda la masa y si la levadura es mala estropeará toda la masa no penséis que tienen que venir con un libro como el Corán o el libro del mormón para dañarte y desviarte vendrán con un poquito de levadura y que fácilmente tú puedes ser desviado si no estás atento a la palabra de Dios si no la meditas si no la escudriñas de manera regular por tanto tú personalmente no pienses en el otro no pienses el que está empezando no pienses en aquel que tenga más o menos conocimiento tú sea quien seas en esta hora que sabes cuán importante es la escritura cuán importante es que sea el fundamento de tu vida de cómo tienes que leerla de manera constante te tienes que preguntar en primer lugar ¿estás en la verdad? no es si estás más o menos cómodo si sabes más o menos cosas sino estás en la verdad no vaya a ser que no estés en la verdad aún y ¿en base a qué estás en esa verdad? ¿estás en la verdad porque te has sentido atraído por alguien o por algo en la iglesia? ¿estás aquí porque te gusta la manera en que alguien expone las escrituras por el color de las paredes por la sencillez de nuestro local? ¿o estás aquí porque has escudriñado las escrituras y has encontrado que el mensaje que se da es fiel a la palabra de Dios? es muy importante que te hagas el fundamento la pregunta fundamental de si estás en la verdad y en base a qué estás en la verdad si estás en la verdad porque estás descansando en un hombre el hombre caerá y tú con él si estás en la verdad porque te gusta la experiencia el lugar y lo que se hace este lugar un día desaparecerá y tú con él algunas veces las personas creen en lo que creen porque es cómodo porque es fácil es fácil que uno venga y te dicte lo que tienes que hacer y donde tienes que ir que te venga tal maestro y que venga tal persona y te diga tú ven y sígueme y haz esto que yo hago y di las cosas que yo digo sin preguntarte y sin indagar esto es la experiencia de los niños que necesitan que se les amamante que necesitan que se les dé constantemente leche que dependen constantemente de sus padres pero esto no es lo que lo dice la escritura Pablo dice que tenemos que llegar al momento en que dejemos la leche y tomemos carne tenemos que ser independientes tenemos que tomar nuestras propias decisiones la verdad tiene que estar fundamentada únicamente en las escrituras y tú tienes que ser quien escudriña esas escrituras las demás personas te podrán ayudar pero nunca deberás de depender de ellas no es por lo que otros te dicen no es por lo que otros te mandan sino por lo que tú ves en la palabra de Dios es fundamental que lo que yo pueda estar diciendo un domingo por la mañana como hoy tú vayas a tu casa y los escudriñes me temo y me temo con gran evidencia que muchos de vosotros os conformáis con escuchar el sermón del domingo y que luego vais a vuestras casas y olvidáis lo que habéis escuchado quizás habéis puesto una confianza pensando bueno Luis no me va a engañar pero y si te engaño y si estoy equivocado y si resulta que el Señor te quiere probar es esencial que tú cojas lo que yo estoy diciendo y escudriñes en la palabra si es cierto lo que se está mostrando tienes que buscar por ti mismo si estás fundamentado en la palabra de Dios por tu propia evidencia por tu propio análisis y no por lo que yo u otros puedan decir si el Señor a mí me tiene que llevar a las experiencias horribles el trastorno de mi propia mente que al menos tú tengas tu fundamento firme en la palabra de Dios si los demás caen si los demás se dividen si todo lo demás rompe con la estructura que se ha levantado en la facilidad a la palabra que tú al menos te mantengas firme en esta palabra de Dios por tanto no lo apliques a los demás aplícatelo a ti mismo y piensa muchos seguirán las disoluciones de estos falsos maestros estás tú en ellos estás en peligro de estar en medio de ellos puede ser muchos porque es fácil porque entra con gran engaño hazte la pregunta si tú sabes lo que sabes tienes lo que tienes crees lo que crees porque tú mismo lo has visto en la palabra de Dios no por lo que otros me han contado sino que nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos experimentado pero la segunda cosa que nos dice estos versículos nos dice que el camino de la verdad es blasfemado no solamente es que muchos seguirán este engaño este error que muchos van a caer en las artimañas de estos falsos maestros sino que además el daño que se va a hacer va a ser terrible porque el camino de la verdad es blasfemado es el desprecio y el insulto a la verdad por los falsos maestros y por lo que siguen a los falsos maestros por tanto no solamente es un daño que se va a sufrir dentro de la iglesia en medio del pueblo de Dios sino que es un daño que se va a sufrir también hacia los de fuera cuántas veces el mundo se ríe de esos llamados cristianos que se inventan fábulas y que dañan tanto lo que es la riqueza de la palabra de Dios gente que trae enseñanzas absurdas que mientras que unos cristianos lo siguen recordáis el ejemplo que poníamos de aquel que se llamaba el Cristo o yo recuerdo otra noticia de alguien que había muerto su su esposa o su hija y lo tenía en su casa durante días y días el esqueleto muerto que ya es día porque alguien le había dicho que iba a resucitar y eso salió en todas las noticias he aquí los evangélicos esperando que sus muertos resuciten la verdad puede ser humillada Pedro dice que puede ser blasfemada va a ser despreciada la van a coger algunos y la van a convertir en su esclavo personal cuando nos dice la escritura y nos dice también Pablo primera de Timoteo 3.15 que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad nosotros somos defensores de esta palabra que nos ha dado Dios no solamente tenemos que ser los que la escudriñan los que la estudian los que la asimilan sino que tenemos que ponernos enfrente y defender la palabra de Dios y en lugar de eso nos encontramos con traidores y engañadores que han cogido la escritura y ellos mismos la han despreciado y han hecho que los demás alrededor la desprecien si vienes con doctrinas ridículas lógicamente el mundo dirá que nuestra escritura es ridícula si vives una vida ridícula por tanto y te llamas cristiano vas a hacer ridículo el camino de Cristo pero fijaros bien que nuestro pasaje o nuestro versículo no dice que únicamente será blasfemado la verdad sino el camino de la verdad en el versículo 15 se nos habla del camino recto en el versículo 21 se habla del camino de justicia porque para Pedro y para toda la escritura la verdad no es un bloque macizo que lo ponemos en cierto lugar de nuestra mente de nuestro corazón o de nuestra estantería algunos piensan que la verdad es una Biblia hermosa con cantos dorados de gran tamaño que la tenemos en el lugar privilegiado de nuestras casas y que todo el mundo ve esa escritura en el borde en el canto de nuestra Biblia que dice Santa Biblia y creemos que la Biblia es eso un libro que tenemos de adorno al lado de un quijote pero la escritura nos enseña todo lo contrario la verdad es una verdad que hay que vivirla la verdad es un camino en el libro de hechos constantemente se habla de este camino del camino porque no es algo que para estar firme y estar descansado el cristianismo no es esto el cristianismo no es venir y estar sentado y disfrutar de unas cuantas palabras el camino es vida es acción y si sois engañados y desviados de la doctrina el camino de la verdad será blasfemado la manera de vivir de los cristianos será blasfemado humillado despreciado o ignorado por la gente tienes que creer la verdad y tienes que vivir la verdad tu vida tiene que estar basada en la palabra de Dios todos tus actos toda tu manera de hacer tu relación de los unos con los otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tiene que ser guiada por las escrituras me duele horriblemente cuando salen algunos de esos predicadores contando chistes vestidos de payaso queriendo hablar de la muerte del Señor Jesucristo no lo puedo entender seguramente su mensaje pueda ser cierto pero la manera en que lo muestra pueda ser ridículo si yo estoy trayendo un mensaje y lo estoy contradiciendo con mi vida que van a decir de mi cuantas veces nos tendrán que señalar y dirán y vosotros sois los cristianos mucho habláis pero poco hacéis como contradecid todo lo que decís creer como podemos hablar que aborrecemos el divorcio o las inmoralidades como podemos hablar acerca de la corrupción si nosotros mismos podemos ser acusados de estas acciones si nos desviamos de la verdad y nos desviamos en dirección de aquellos falsos maestros sus falsas enseñanzas sus maneras de vivir va a ridiculizar el evangelio y aquí ese pastor que sale en esa gran mansión con sus coches ricos a la puerta de su casa de su palacio de su inmensa piscina de sus adornos de sus criados y decir aquí el evangelio que evangelio y como va a poder la gente creer en aquella persona como no van a despreciar el evangelio que anuncia por tanto tu manera de vivir no solamente lo que crees sino tu manera de vivir habla y trae o rechaza a la gente que está fuera no seas desviado de la verdad y tu comportamiento haga que los que están fuera blasfemen el camino de la verdad el camino que la escritura nos enseña y en tercer lugar nos dice que va a traer destrucción son doctrinas destructoras hay una destrucción preparada para aquellos que la enseñan pero que son doctrinas que destruyen si cogéis en todo vuestro cajón de fruta que acabáis de recomprar y ponéis una de ella que daña va a hacer que todas las demás frutas se estropee va a entrar y va a destruir la palabra aquí que habla de destruir no es la de aniquilar no es la de hacer desaparecer es la de perderse es la de estropearse de ir pereciendo nos dice por ejemplo en el evangelio de Lucas del odre de vino que hace estropearse el vino o el vino al odre o de la oveja perdida extraviada la falsa enseñanza la falsa doctrina no solamente es que puede desviar a muchos que muchos podéis ser engañados si no sois firmes en la palabra no estéis firmes en la palabra de Dios no solamente va a hacer que sea blasfemado el camino de la verdad sino que además va a traer daño en medio de todo no va a aniquilar no va a extinguir pero si va a arruinar el bienestar no del ser la iglesia no puede ser destruida está en las manos del señor el Hades el infierno no puede contra el pueblo de Dios vamos a perseverar aun cuando seamos una manada pequeña hasta que el señor decida pero si es verdad que puede dañarnos en tan gran manera que habrá aquí en la tierra fe cuando el señor venga no puede ser que vaya a arruinar todo el bienestar que se ha levantado muchos cristianos algunos de vosotros vivís vidas desordenadas y vivís vidas desordenadas sencillamente porque no estáis fundamentados en las escrituras habéis llegado a la conclusión de quizá doctrinas erradas como soy elegido ya puedo vivir como quiera esto es una doctrina errada uno no puede vivir como quiera aun cuando haya sido salvo por gracia porque vamos a pecar más para que la gracia abunde tener cuidado de lo que creéis y de lo que decís creer porque si no estáis fundamentados claramente la doctrina de las escrituras vuestra vida puede sufrir un desorden porque hay tantos conflictos entre vosotros porque hay tantas luchas personales nos dice también Pablo en sus cartas no será porque habéis perdido el objetivo que es Cristo si no ponéis a Cristo en el centro y esto es una doctrina fundamental para los creyentes si Cristo no es el centro de vuestras vidas fácilmente os vais a desviar a vuestro propio ego si no está por encima de todos nosotros el gran altar de adoración que es nuestro Señor Jesucristo y su obra pondremos otros altares es muy importante que podáis buscar lo que es la verdad de Dios para que no seáis desviados en vuestro propio bienestar y relación con el Señor algunos no gozáis de esta salvación no gozáis de la fe en el Señor no tenéis paz en vuestras vidas ¿por qué será? no será que habéis tomado el camino equivocado y las doctrinas equivocadas además de esto las doctrinas se relacionan las unas con las otras hemos visto a veces personas que tienen una doctrina importantísima clave en sus vidas pero la están contradiciendo con otras yo no puedo entender por ejemplo que algunos de vosotros puedan decir que la escritura es palabra de Dios y que no conozca la palabra de Dios no lo entiendo no puedo entender que alguien diga que Cristo es único y que a la misma vez tenga su confianza puesta en otras cosas o en otros ídolos ídolos muy prácticos muy económicos pero ídolos no entiendo como alguien puede hablar de la salvación tal como lo vemos en la palabra de Dios y que pueda vivir su vida como la vive en desorden y en pecado si uno es elegido por gracia tiene que vivir por gracia es constantemente dependiendo de la gracia del Señor y esa gracia hay que buscarla de rodillas a través de la oración y del estudio de la palabra si no hacéis estas cosas y no sois consecuentes con vuestras doctrinas vais a recibir desequilibrio por tanto desorden y vais a perder la gracia y los beneficios del cristianismo y de las escrituras constantemente lo vais a ver en muchas personas el desorden de nuestra propia vida la santidad o la falta de santidad no es por la imitación sino por la comprensión clara que tenemos de las escrituras la oración o la falta de oración es por no tener el equilibrio adecuado la falta de evangelismo el testimonio personal el no hablar de la gente es porque tenéis algo aquí y no lo tenéis aquí o lo tenéis aquí y no lo tenéis aquí y tenemos que tener el equilibrio constante en nuestras vidas a la hora de ejercer nuestra fe y nuestra relación con el Señor retener la doctrina le dice Pablo a los tesalonicenses tenéis que tenerla siempre presente tenéis que fundamentaros en ella si nosotros somos corruptos desde el nacimiento si hemos sido corruptos de naturaleza nada podemos hacer pero si somos salvos por pura gracia nadie nos puede quitar esta salvación ¿entendéis lo que estoy diciendo? la corrupción total del hombre depende completamente de la salvación eterna del pecador estamos diciendo que si Cristo inicia la obra es Cristo quien tiene que terminar la obra y no podemos dejarla a medias si creemos en la obra del Espíritu tenemos que aplicar el Espíritu en la proclamación del Evangelio en la calle todas estas cosas tienen que tener un equilibrio si rompéis el equilibrio caeréis y os haréis daño daño vuestra fe y en vuestra relación con el Señor cuando empezáis una doctrina esta os tiene que llevar a otra y esa a otra más y constantemente podréis ver la cadena si en algún momento rompéis la cadena vais a perecer vais a recibir destrucción o daño en vuestras propias vidas desgraciadamente los falsos maestros que entran en la iglesia y que con sus astucias y habilidades para alimentar sus propios vientres como hemos leído en romanos van a seguir apareciendo y que a lo largo de nuestra vida hasta que el Señor venga o nosotros marchemos con el Señor vamos a tener que estar alerta y siempre velando en cualquier momento de cualquier manera puede el diablo levantar los falsos ídolos y los falsos maestros para dañarnos pero si tú basas tu vida y tu comportamiento en esta palabra de Dios no en tu sinceridad no en tu honestidad sino en la misma palabra de Dios si aplicas todo lo que ves tu vida estará firme es normal que podáis tener preocupación de enfrentaros al mundo que está afuera si estáis en desobediencia a la palabra de Dios si sois tercos a la hora de aplicarlo ¿por qué veis tantos problemas en vuestras casas o en el trabajo o en el desorden? no será porque no confiáis plenamente en lo que están diciendo las escrituras no me lo digáis de boquilla sino de acción la verdad se tiene que convertir en un camino en una obra en una acción en un avanzar en un crecer en un formarse día a día hasta que edifiquemos todo el pueblo de Cristo y tú eres parte de Él y si no lo haces si no actúas de esta manera firme en tu propia vida con la palabra de Dios aplicándola en tu oración personal y en los cultos como este el mundo se va a reír de ti se va a reír de tu fe se va a reír de tu proclamación y va a rechazar las escrituras y no solamente eso sino lo que podría ser gozo y paz en tu corazón se va a convertir en una inquietud y desasosiego de manera constante la firmeza de nuestra vida está en la firmeza de la palabra de Dios sepárate de ella y recibirás el daño que se anuncia amén 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 de la palabra de Dios